Para esta receta voy a utilizar 300 gramos de queso costeño rallado. A este queso le voy a agregar 160 gramos de almidón de yuca. Agrego una cucharada sopera de maicena, dos cucharadas soperas de azúcar, dos cucharadas de mantequilla. Ahora integro todos los ingredientes. Aquí tengo 4 cucharadas soperas de leche que se las voy a ir agregando poco a poco. Agrego un huevo. Y acabo de amasar. Ahora voy a armar unas bolitas. Y en el centro les voy a colocar un poquito de bocadillo. En otros países le dicen dulce de guayaba. Y vuelvo y le doy la horma que me quede bien redondita. Y ahora voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Y ya voy a poner un poco de bocadillo. Ya quedaron armados los pandebonos, voy a pasarlos a la bandeja para hornearlos. Voy a colocarlos en el horno a 180 grados por 20 minutos. De todas formas hay que estar pendiente porque todos los hornos no calientan igual. Ya quedaron horneados nuestros pandebonos con relleno de bocadillo. Les voy a mostrar uno, como nos han quedado, quedaron muy suaves. Y vean el bocadillo. Esto es una receta muy deliciosa. Espero que la preparen. Que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y muchas gracias por ver este video.